Mi nombre es Urizada Ibilleda Torres, soy mediadora cultural del Museo Regional de la Cultura Ñañú, que está situado en el municipio de Ixmiquilpan, del estado de Hidalgo. El museo cuenta con tres núcleos temáticos. El primero lleva por nombres, mitos y leyendas otomías. La segunda, plantas del Valle del Mezquital. Y la tercera, arte en manos otomías. Estos tres núcleos temáticos están expuestos en cinco salas del museo y también tenemos una sala de exposiciones temporales. Cada sala del museo expresa, preserva y difunde la presencia histórica y actual del pueblo Ñañú a través de piezas y elementos que nos muestran su arte y su vida cotidiana, como son fotografías, pintura rupestre, códices y arte popular. El arte popular es una de las expresiones artísticas en la cual nuestros artesanos nos dan a conocer su identidad y asimismo su creatividad. El museo está abierto al público de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 10 a 2. Te esperamos. Ven y conoce tu museo.